La ciudad de Guadalupe Y si las ponen en cambio si las quieren, te volvieron parte. ¿Ustedes ya están cayendo las cosas? ¿Ostedes ya están cayendo las cosas? ¿Ustedes, no te preocupes que están cayendo las cosas? No, 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 no. ¿Cómo están cayendo las cosas? No, 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 no. No, 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 no. Como aquí se caen y también caen. ¿Te cayeron? Sí, cuando se caen los caminos abajo. Trabajando La ciudad de Guadalupe No hay nada más, no hay nada más Aquí tiene un buen nivel para poder correr Ahora tengo que bajar aquí ¿Podemos llegar? las dos acayeron debí te acordar antes por lo que estamos pasando el río el río No, no, no. Y de ahí como les cuento trabajando, la misma que es la fea, la fea, la fea... ... es una de las perú... Mira a ver, esta es la otra, que no va a tratar de ver... No es mojado, ¿qué me quedan en eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.